Y seguimos en estas mañanitas coscoinas, mañana de sábado, pero la noche del domingo en el cierre la tiene como protagonista, Yamila Jastrune. Yamila, qué gusto, qué gusto estar con nosotros. Qué lindo que volver a verlos, porque aunque sea a través de la pantalla nos estamos reencontrando un montón de amigos y amigas. Feliz comienzo de año ahora formalmente para vos, para toda tu gente, la gente de la radio, la gente que nos está escuchando y que también nos está viendo por este Zoom. Yamila, cuántas ganas de ya estar en Cosquín y por ahí ya de subir al escenario para ese reencuentro con tu público que ya te está esperando. Bonito. Primero agradecerte que digas que me tiene como protagonista, una de las protagonistas de la novela Luna Soy yo. Pero estoy ansiosa, la verdad que ayer me invitó el intendente de la Cruz, Mauricio Jaimes, para que viniera a la Cruz donde estamos, para que sea parte de la familia del Festival del Balneario que se hace aquí. Feliz. Entonces me dio el gusto él de poder presentar junto con sus presentadores oficiales a la Sole. Esta noche canto aquí, en este festival que tiene el escenario con el nombre del Papi y que el año pasado hubiera cumplido 50 años y que los estamos festejando en realidad este año. Y ya tengo ganas. Ayer cuando subí por primera vez a un festival, a un escenario grandote, dije ¡Ay Dios! Me volvieron, ¿viste? Se puede decir cuiki, ¿no? Sí. Te vuelve el cuiki que parece que vos fueras la primera que estás en el escenario, desnuda, taco alto y por primera vez. No. ¡Qué increíble! Yami, le pasó a todos los artistas que hablamos. Bueno. Decía que era el primer festival que hacían. No, mi amor, pasa eso, pero ¿por qué? Porque tenés la responsabilidad de estar otra vez, de que la gente te vuelva a ver, de que vos vuelvas a tener el contacto con tu gente. Hemos tenido, como te digo, y vos me conocés desde el primer disco, así que sabés que es verdad, hemos tenido el contacto este con Vía Pantalla, pero no es lo mismo. La gente está ahí, te está esperando y vos estás esperando el aplauso, el silencio y el cariño de la gente. Es increíble, eso es incomparable. No hay un punto de encuentro entre la pantalla y la gente. No, no, no. Exacto. No, no es lo mismo. Y el miedito y los nervios de vos poder salir bien, de volverte a presentar en un escenario, otra vez sonido, otra vez luces, otra vez vestuario, otra vez ensayos, porque en pandemia tampoco te podés juntar a ensayar, ¿no? Es que no te juntaste porque fuiste una vaga, una aragana. No, no te juntaste porque no se podía tampoco. Por cuidado. Claro, entonces son un montón de cosas, son un montón de cosas. Estamos todos nuevitos. Exacto, y además, Yamila, la vuelta de la fuente de laburo para tanta gente, ¿no? No solo para el artista, como decíamos ayer, para el protagonista, sino para tu sonidista, para el iluminador, para los técnicos, para los stage, para los prensa, para todos los que te acompañan. Para todo. De hecho, que yo tengo, me vine a la cruz con dos de los chicos míos, hoy llega toda la banda, pero en realidad es toda una movida grande. Vuelvo a repetirte, porque si bien tenemos una libertad condicionada para esta salida nuevamente al escenario, estamos siempre condicionados por el seguir cuidándote. Para que pueda haber un ánimo festivalero, lo que tiene que haber es un cuidado previo. Si vos no te cuidás abajo del escenario, en los camarines, nosotros, la gente en la platea, en las reposeras, acá viene mucha gente con reposeras, la gente en la jineteada, siempre, mirá, yo tengo, ahora no me vas a ver porque lo tengo en la otra mano, pero barbijo, me lo saco ahora, pero siempre barbijo, el alcohol, la distancia, al menos tratar. Y es toda una movida, ojalá fuera yo sola con la viola como era el papi, pero acá uno tiene toda la banda atrás, tiene la gente que te ayuda, que está siempre atento, que te pone un abrigo. Ayer estaba muy fresco aquí, así que había que tener abrigo. Mucho frío, ¿no? Acudarse mucho frío. La Sole dijo anoche acá, que la habían pasado feo, que había estado muy fresco. Y la gente se la bancó, estoy caminando, y el otro día con aire y jubia torrencial. Sí, bueno, eso te da una idea de las ganas que tenemos de volver a encontrarnos. Eso te da una idea. Yamila, sin adelantar mucho, porque yo quiero que la gente vaya mañana a la plaza propia de Morina a escucharte, ¿qué nos vas a regalar? Un poquito, anticipanos algo de lo que nos vas a regalar. Mirá, yo este año estoy cumpliendo 30 años con el folclore. 30 años. Yo salí en el año 92 de la mano de un señor que se llamaba Julio Marvis, que me dijo en la europea, un lunes me dijo, la noche del lunes, mañana te invito al escenario de Cosquín. De acuerdo. Así que, este año estoy cumpliendo mis 30 años con el folclore. Con el folclore. Ya tengo 56, pero 30 con el folclore. Bueno, entonces, vamos a hacer, tenemos un tiempo que, vos sabés cómo soy yo, a mí me recontra gusta cumplir mi tiempo a rajatabla. Porque el compañero o compañera que está antes y el que está después, esperan. Yo espero al que está antes y el que está después de mí, está esperando que yo termine en el horario que corresponde. Se te puede chiflar el moño con tres minutos con él, pero nada más. Hasta ahí. Dos, tres minutos, nada más. O cuando la gente no te deja bajar porque te pide otra, otra y hasta ahí llegamos. Claro, claro. Y siempre mirando al maestro de ceremonias o a la maestra de ceremonias que te diga, te haga la voz de aura, ¿no? Claro. El visto bueno. Exacto. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es mostrarle lo que ha pasado durante 30 años en mi carrera. Algunas de las canciones de 30 años atrás, pero al final va a ser una sorpresa, porque en 30 años yo he aprendido cómo cantaba el papi, cómo cantaba Cafrune, cómo cantaban los Chalcha, cómo canta la Raldi, cómo canta un Eduardo Falú, un Carlos de Julio, pero también cómo ha ido el camino de la música folclórica y del tango por otros lados. Y entonces voy a presentar en Cosquín, que creo que ni los organizadores saben, voy a presentar una banda mañana que me va a acompañar en una canción y vamos a cerrar los ocho músicos juntos cantando yo también, pero sorpresita. Hasta ahí, sorpresa. Me parece perfecto. Ahora, siempre, siempre traes algo distinto, siempre coronas el escenario con tu encanto, cuando venís con tus guitarristas, cuando venís con tu banda. O sea, siempre hay algo de Yamila Cafrune que nos va a dejar el corazón totalmente abierto. Che, nene, gracias. Yo la verdad que este año me sorprendió una cosa, que a mí me habían dicho, la historia no garpa. La historia no la subas al escenario porque no garpa. Y me emocionó ver a los cuatro de Córdoba haciendo un espectáculo. A mí, discutime lo que quieras, discutime si el espectáculo de los cuatro no era un espectáculo histórico musical. Tremendo. Y ¿sabés qué es lo notable? Que la plaza se convirtió en un teatro. Exactamente. Eso veníamos hablando con Diego, con mi productor. La gente no se movió, se bancó un espectáculo histórico musical. Entonces ahí te das cuenta de dos cosas. Lo que la gente quiere a sus cantores y cómo cuando vos le das calidad sobre el escenario la gente responde. No es solamente todo palo y a la bolsa y no todo es lo mismo. Y no todo es lo mismo. Hay un público en Cosquín que respeta. Pedro Aznar el jueves fue increíble y también provocó un teatro. Y después, claro, anoche estaban los manceros y la gente se divirtió. Escuchó a Lucía Celesani. Escuchó todas las propuestas con respeto. Es que tiene que ser así. Porque además, primero y principal, ¿quiénes somos nosotros para criticar la propuesta de otro cantor u otra cantora? Totalmente. ¿Cuánto idea tenemos? Exacto. ¿Lo contrató o la contrató Cosquín? El público la acepta. ¿Quiénes somos nosotros para decir esta persona tiene más o menos tiempo en el festival? Nadie. Y lo que sí me encantó, lo que sí de verdad te lo digo de corazón y a través de tu radio y tu micrófono, decirle a los cuatro que los felicito porque se mandaron una propuesta genial, histórica, que eso tiene que estar cultura de la nación ahí atrás de ellos. Sí. Diciendo esto de Bustos tiene que ir por toda la patria. Exactamente. Haciendo patria. Y hasta los colegios. Sí, sí, claro. Exactamente. Hasta los colegios. Y me gusta eso. Me gusta que Cosquín haya dicho, voy a apoyar a los cuatro en esto. Como me gusta que la Cruz me diga, Yamila, venite un día antes para ser parte de la familia del balneario. Y como Cosquín jamás a mí me dijo, no presentes esto. Jamás. Siempre fue, venite con lo que quieras, sos bien recibida, tener los brazos abiertos. Eso de los festivales en este momento creo que es un aprendizaje para los organizadores, para los que participamos arriba del escenario y para los que están debajo del escenario. ¿Sabés lo que se tiene que terminar, Yamila? Que se diga la noche de. La noche de Cosquín, cada noche, es de todos los artistas que suben al escenario Atahualpa Chupanqui. Eso tenemos que hacer lo posible. Mi amor, una verdulería está compuesta por varios cajones de cosas. Y las manzanas de abajo sostenemos a las manzanas de arriba. Si no, vendés solamente a las manzanas de arriba. Al precio de las manzanas de arriba y cuando se termina, se termina. Somos todos y todas. La noche de la novena luna es de fulano de mengana, de sultano de terciana y del primero hasta el último. De los ballet que bailan en el escenario, de los ballet que bailan abajo, de los chicos que hacen sonido arriba del escenario, de los chicos que están abajo atendiendo a la gente en las butacas. Desde el intendente de Cosquín hasta el último muchacho que está limpiando el baño de los camarines. Todo, la noche de Cosquín, la noche, las nueve noches coscoínas. Son nueve noches coscoínas. Acá ayer el intendente, que mirá, lo tengo al lado, pero está atendiendo cosas del escenario. Este, ayer él agradeció desde la Sole, por decirte, el número de anoche hasta los chicos que estaban en camarines. Impresionante, impresionante. Exacto, así tiene que ser, así tiene que ser. Ya mira la última y agradeciéndote tu hermosa gentileza de siempre. ¿Cómo está este libro maravilloso que estás escribiendo sobre tu padre y que es un aporte tuyo, muy importante a la cultura argentina? Estamos ya, en realidad ya está hecho. Faltan, lo único que falta son, es la elección de las fotos y que yo pueda hablar con gente. Te lo digo despacito para que ellos, porque ellos no saben que yo voy a hablar con ellos. Te lo digo despacito, con la gente de la Biblioteca Nacional, para ver si lo quieren sacar ellos. Claro. Porque si llega a ser así, con Pedro Solanz de Cosquín, perdón, de Carlos Paz, que es el señor con el que lo escribimos, ya está, falta la foto de tapa, el coordinar y llegar a un acuerdo con el título del libro y ya estaría. Ojalá, Dios y la Virgen nos ayure. Este 22, por ahí tenemos noticias. Y, no, yo creo que tendría que terminar el 2022 con el libro del Cantor del Pueblo en la mano de la gente. Por favor, qué lindo, y ahí te vamos a estar acompañando como siempre en cada uno. No, sí, vos no podés faltar. No, en cada uno de tus cosas. Vos no podés faltar. Nunca, nunca. Ya mirá, inmensa gracia. Primero te digo, como le dije a los artistas en todas estas noches, gracias por tu música y gracias por ser como sos. Arriba del escenario, abajo del escenario, cuando cantás, cuando no cantás, cuando estás en tu casa, es Yamila Cajuna. Somos una sola y única persona. Cada uno es un individuo, por eso se llama individuo, pues somos uno irrepetible. No podemos ser una cosa arriba y otra cosa abajo. Cuesta más. Te lleva más tiempo y la vida hay que disfrutarla, como dice el Pepe Mujica. Exacto. Tenés que disfrutar la vida. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Gracias a vos por estar siempre, desde el primer día mío hasta el día de hoy. Gracias por estar y acordate que el lunes vamos a estar, hacemos esta noche la cruz, mañana Dios mediante y si el diablo no mete la cola, cosquín. Y el lunes estamos en el Cerro Colorado, yo por primera vez. Uh, eso es emocionante. Eso es emocionante. Nunca fui, así que me voy a encontrar con el collito y con la señora ya. Hermoso, hermoso. Un beso grande, Yamila. Decide muchas gracias a Diego Vázquez Comisalenco, que te acompaña. Y si Dios quiere, mañana ojalá podemos darnos un abrazo en vivo, que nos debemos. Nos ponemos triple barbijo y nos abrazamos. Dale. Beso grande, Yamila. Gracias, mi amor. Beso enorme, papi. Beso grande. Gracias, Yami. Gracias. Besos. Gracias, Diego. Seguinos en TikTok. El ritual del mate nos une. Hierba mate secadero se produce en misiones para vos. De sabor intenso, fuerte aroma y notas ahumadas. Hierba mate secadero. Donde nace el buen mate. Gracias, Diego. Gracias.